No te muevas Si no me muevo ¿Quieres estar pequeñecito con la pierna? Hay que acelerar tu experiencia, vaquito Si, bien me lo dijiste ayer El día de hoy nunca se les olvida Te preocupate de dejar de comer como si hagas así No entras en el traje ¿Pero tú debes tener esa nada de sisco que están? ¿Cada vez que bajas al super te compras una guarrería? Que son para el chaval No pongas descosas al chaval que son para ti El bollo de ayer Ahí tiene que estar, ¿en la cocina? ¿En la cocina? ¿Pero dónde? Pero si no da tiempo a olerlo No puede ser, que cada noche atracas la nevera Déjame en paz ¡Ah! ¿Qué haces, idiota? ¿Idiota tu padre? Venga, esta ya está Fuiste a recoger las alianzas Una cosa ¿Tenemos los que poner dinero también para la tragedia? ¿Me has oído? ¿Qué o hicieran? ¿Hicieran el qué? Que si fuiste a recoger las alianzas No lo encuentro en resguardo ¿Cómo que no lo encuentras? ¿Te dije perfectamente dónde estaba? No sé ¿Y cómo tienes esas alianzas de las cosas? ¿Pero tú qué te esperabas? ¿Que al abrir el cajón te saltas a saludar? ¡Qué alta me tienes! Seguro que la tenías metido dentro de cinco cajas Y ya me has pensado a Melardo de aquí A ver qué haces tú solito ¿Y a dónde vas a ir tú? Estoy saliendo con alguien ¿Qué? ¿Qué has dicho? Lo que habías A falta de dos días de la boda de mi hijo Me vienes con estas Bueno, no te hagas ahora a la víctima Que a ti no te importa a tu hijo Ni yo ni nadie Tú solo miras por ti Me das asco ¿Y a qué viene tanta sorpresa? ¿Qué te esperabas? Esto es un secreto a voces Encima me dices que lo sabe todo Dios Y yo voy por ahí Cien de las merreías de la gente ¡Serás puta! Eres patético Pues que sepas Que el piso es tan increíble El niño es mayor de edad Y no tengo por qué pasarte una mierda Pero es que no te enteras de nada Siempre con el tema del dinero Que me da igual tu puto dinero ¿Ah, sí? Pues a ver cómo darás las reglas en mí Pues perfectamente Mira Vamos a ir a la boda de nuestro hijo Vamos a sonreír Como llevamos haciendo estos 30 años de matrimonio Y cuando termine la boda ¡No me vas a volver a ver en tu puta vida! ¡No me vas a volver a ver en tu puta vida! Gracias.